Recompleciendo para la gente de los 57 compadres Porque compas es el que anda por ahí de fiesta Por ahí dice Cada quien cuenta como le va en la feria Cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico para que no me se le Porque la envidia tiene el sueño muy ligero Muy caballos, poderosos los dineros Hacía en un rancho muy humilde no lo niego No me carencias pero nunca dije cuáles Me la curaba con tortilla y huevo A divertirme jugaba en los matorrales Aprender cadena nada más mirando al viejo Como vano a eso me compute de consejos Y de mi madre siempre sobraban sus rezos Toda la gente arriba al agua a su molino Y no se pica quien sabe entre de las patas Solo recalco que no ha sido mi estilo Y doy las manos porque nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Y me la mano siempre firme para mi hijo Somos arrieros andamos en el camino No porque traigas buenas si ya eres caballo A veces el que más resume menos tiene Muchos no saben lo que es andar batallando No más se merden si como mosca se vienen Yo no sé lo de pa' que son lo de dos panchos Pero se lo viene en la cabeza muchacho Y usar el sandero no me voy a hacer de rancho Y usar el sandero no me voy a hacer de rancho L Zooaperson Y usar el fingerde Y usar el grainante Y usar elены Y usar el negro Y usar el chicken Y usar el Y usar el addire Y usar el dope Y usar el jabón Y usar el block En casa se que se roban la luz Y muy poco abren la puerta porque salió el oracol Un quipi aceptó agarrar y este se dio más grita El de la bota más fina jamás le verán semillas Hay unidos negros, pelones involucrados por al Cosechan, venden la puma y las matas cortanla Y una vaca sale en otras porque semillas no dan La blusilla y el riego computariza de estar No ocupan más arretenes, tampoco el brinco pagás Los clientes van aumentando, hay casas, hay que comprar Los clientes piden y pagan mi dólares aquí ya El de la bota más fina jamás le verán semillas